Bueno, seguimos disfrutando de la tarde que acá, yo no sé si afuera sigue nublado, si llueve, si salió el sol o qué pasó, porque acá pareciera como un mundo aparte, pareciera que hasta hubiera sol de la linda energía que hay, de lo bien que la estamos pasando. Por lo menos de este lado espero que vos que nos estás viendo también ahí desde tu casa, de donde estés, porque te recuerdo que nos podés ver del lugar que estés, donde estés ubicado, descargás nuestra aplicación en tu teléfono y podés vernos las 24 horas en vivo. Por ahí me trabo un poco, no sé qué me pasó, yo estoy como medio con delay. ¿Viste cuando viajás y tenés jet lag? Bueno, yo me fui acá en Asunción, pero igual estoy así con esa sensación de lentitud en mi hablar y en mi pensar. Y ahí tenemos, bueno, para descargar nuestra aplicación, no te olvides que es gratuita y que además podés disfrutar de los clasificados que también son gratuitos. Podés comprar o podés ofertar algo de manera gratuita. Así que, y te recuerdo que nuestro canal llega a más de 800 localidades que se ve en todo el país, pero también se ve en ciudades de Chile, que de paso le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Chile que está pasando por este momento realmente complicado y que esperemos que las aguas vuelvan a la calma. Y como te estaba contando, nos ven entonces en ciudades de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Perú y próximamente, quién sabe por dónde más va a ir nuestro canal. Un beso muy grande a nuestro querido Francisco Gane y a Sheila Gane, nuestros padres de este canal que nos abren la puerta y que nos apoyan día a día. Así que, bueno, seguimos acá compartiendo esta tarde de lunes. Que están lindas, estamos disfrutando unos mates, unos bizcochos riquísimos que nos prepararon hoy las chicas de Tía Dori. Y hoy vamos, en esta última parte del programa, vamos a entrar en una temática que a mí, la verdad, que no conozco tanto, pero como que me gustaría tener más información, que es todo el mundo del Reiki. Así que estoy con una máster en Reiki y Kundalini, que me salió bien, por suerte, todo el título. Estoy con María Marta Jiménez Cuña. ¡Bienvenida! Gracias, Gaby, qué gusto estar acá. Bueno, no, gracias a vos por venir hasta acá, por tomarte un tiempito. Un placer. Y por tirarnos un poquito de luz y de información, porque la verdad que a mí me gusta mucho conocer sobre estas nuevas terapias, ¿se puede decir? Terapias alternativas. Exacto. De qué tratan y cómo uno puede acceder y qué beneficios puede tener, ¿cierto? ¿Qué es esto del Reiki, María Marta? El Reiki es básicamente la transmisión, la transmisión de energía. En el Reiki no se utiliza ni la energía del que lo está haciendo, ni la energía de la persona que lo está recibiendo. Es la energía universal que, por medio de la imposición de manos, fluye y de esa manera logra sanar diferentes instancias que por ahí uno está un poco flojo. Por ejemplo, dolores. Exacto, actúa a nivel físico, mental, psicológico. Puedes sanar dolores físicos del cuerpo, por supuesto, no sé si te lastimaste el brazo, la mano. Puedes sanar ese tipo de cuestiones. Y sobre todo, sanar las cuestiones emocionales, que a ciencia cierta son las que llevan a otros problemas físicos también. Exactamente. Es la transmisión de energía. No utilizamos energía nuestra, sino que hay energía universal. Claro, no es que vos te debilitás. Para nada. Por supuesto, también nosotros los riquistas podemos hacernos riqui a nosotros mismos, porque no es nuestra energía la que estamos utilizando, es energía que viene de afuera. Que viene de afuera. Y vos tenés como una historia medio similar a la que hoy nos contaba Belén, ¿no? Exacto. Porque, Emma, yo te conocía vos, pero del ámbito del diseño gráfico, de otro rubro, digamos, de otro mundo. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo se da este cambio en tu vida? Y hace unos cuantos años que conocí, me crucé con personas maravillosas que fueron guías espirituales en ese momento y que me hicieron encontrar un montón de cosas que me encantaron tanto en las terapias alternativas, no solo en el reiki, también en otras terapias con telaciones y demás. Claro. Y cada vez tenía más el ruidito de, me gusta, yo quiero, me parece que es lo mío. Y sin querer fui transitando ese camino de a poquito, haciendo lo mío. Sí. Y la gráfica, como bien sabías. Y como decía también Belén, sin querer el mundo, el universo te va llevando a lo que a vos te gusta. Fui dejando de hacer esas cosas que también son parte de lo que hago por ahí día a día, pero sí me encanta el mundo del reiki, me fascina el poder ayudar a otras personas que se sientan mejor porque realmente alivia, alivia en todos los aspectos que te comentaba. La gente realmente se siente mucho mejor y creo que es parte, como decía Belén, del propósito de cada uno, ayudar a otros. Exactamente. ¿Y cómo entras vos o cómo cualquier persona podría entrar a este mundo al reiki? Sí, el reiki lo puede hacer cualquier persona porque es realmente una herramienta muy sanadora. Creo que va más por la intención que uno tenga en poder darlo, porque cualquiera puede ser reiki. O sea, cualquiera. ¿Y eso se estudia? O sea, ¿yo voy a un curso para ser reikista? Exactamente. Hay diferentes lugares donde aprender. Yo soy discípula de Norberto Burman, que es una persona maravillosa, un ser de luz. Y él también inicia. ¿Él es de acá, de Corrientes? Es de acá de Corrientes. ¿De la zona? Exacto. Él hace las iniciaciones, tiene talleres y demás. Ah, mirá. Pero realmente es una terapia que hace tanto bien, que es muy bueno que la gente conozca las bondades del reiki. Por ahí, si le interesa y le resuena aprenderlas, o si le sirve para poder sentirse mejor a nivel espiritual, físico y demás. Y justamente, ¿cuáles serían entonces esos beneficios? Y por ahí, en el aspecto emocional, a veces uno está medio decaído, o está ansioso, o tenés... Cuando nos sentimos con, como yo decía hoy, me siento con una energía baja, pero también porque estoy cansada. Claro, estás cansada, estuviste paseando y trabajando. Sí. Pero realmente el reiki actúa sobre eso, sobre lo que por ahí te podés pasar, que estás muy triste, angustiado, con un montón de preocupaciones, que hoy la vida te lleva a que pases por esas situaciones que estás con el estrés. El estrés. Las preocupaciones propias de la vida de cada uno. Entonces, el reiki lo que hace es actuar también en darte la tranquilidad que uno pierde diariamente. ¿Como en equilibrarnos? De equilibrio de energía. Nosotros tenemos chakras, que son siete. A eso nunca entendí, las chakras, los chakras. Claro, son vórtices energéticos. Sí. Cuando alguno de nuestros vórtices energéticos no está fluyendo porque está obstruido por algún desequilibrio que se genera a nivel emocional, nuestra energía nos fluye de manera correcta. Entonces, ahí es donde empezamos a sentirnos mal. Tenés desde la parte chakras, uno, 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 dos, cuatro, cinco, seis, siete, y en algún momento te hace sentir, no sé, que no pudiste manifestar tus emociones, que no sentís que te está llenando las vidas que estás llevando, que tenés dificultades para comunicarte con las personas. Sí, porque a lo mejor también tenés toda una vida, como decía Belanda, bien perfecta, pero a la vez no sabés qué es lo que pasa con vos y tu entorno. Tenés dificultades para comunicarte con tu familia, con tus amigos. Hay algo que no te está cerrando. Exacto. El peso en las espaldas. O sea, tenés un montón de razones emocionales que llevan a que uno no se sienta pleno. Claro. Y el Reiki lo que hace es devolverte esa plenitud y esa tranquilidad que a lo mejor perdiste por diferentes cuestiones. Y eso, por ejemplo, son terapias de varias sesiones. Las sesiones, cómo se componen, digamos, de cuánto tiempo. Y tenés, las sesiones pueden durar 45 minutos más o menos, depende también de lo mal, entre comillas, que esté la persona. Claro, cuál sea la afección que tenga. Exacto, cuál es el torrente de energía que pueda llegar a transitar. Y como toda terapia lleva un proceso, entonces hay que estar comprometido con tomar la terapia. O sea, puedes tomarla una vez por semana, necesitas un poquito más. Pero lo básico sería más o menos una vez por semana, cada 15 días, hasta que vos empieces a notar la plenitud y el eje en tu cuerpo nuevamente en tu vida. Igual hay gente que ya la nota al momento. O sea, siempre vas a sentir la diferencia. Y con el correr del tiempo te vas a dar cuenta que realmente empezás a estabilizarte. Emocionalmente, por supuesto, siempre. Emocionalmente. Y esto vos lo das en algún centro, ¿cómo se llaman? ¿Tipo centros holísticos? Son centros holísticos, son lugares que están por ahí capacitados, porque además tienen todo ya un ambiente especial. Especial, claro. Exacto, hay gabinetes, también se puede hacer a domicilio, se puede hacer a distancia. Ah, se puede hacer a distancia. Se puede hacer a distancia. Y las sensaciones y la plenitud es lo mismo. O sea, puedes también recibirlo a distancia y es lo mismo que hayas hecho en el... En persona. Exacto. En consultorio siempre. En consultorio. Es bueno saber que existen estas terapias. O sea, que existe tanto el Reiki como muchas otras que son para justamente encauzar nuestro eje. Claro, para alivianarnos. Sí, y tenés razón cuando decís que existen muchas terapias y que de repente las escuchamos y viste no sabemos de qué trata. Decís, bueno, pero ¿y esto para qué? O sea, es lo mismo el Reiki que yoga, que... Es importante conocer la diferencia de cada una de esas terapias. Porque también ahí sería adecuado definir qué es lo que uno necesita realizar también, ¿no? Exactamente. Hay muchísimas hoy en día y cada vez la gente como que está un poco más interesada en conocerlas también. Hay barras de access, hay constelaciones, hay numerologías. Hay un montón, no conozco por ahí otras porque no es lo mío. Pero sí sé que hay un montón de herramientas a la mano para que uno pueda sentirse mejor y en plenitud. Exacto. El yoga es fantástico y es genial también, el Reiki también. O sea, cada uno por ahí resuena con algo. Entonces eso es lo que más te llama para poder iniciarlo. Y de ahí vos podés ir. Pero hay una persona que... Yo todo esto te lo pregunto porque realmente no lo sé. Viste que vos te vas al médico clínico y de repente el médico clínico te deriva. Claro. Pero aquí acudimos a alguien que de ahí te va aconsejando, bueno, tenés que hacer constelaciones, tenés que hacer yoga. Yo creo que uno lo siente de adentro suyo. Porque igual, vamos a una aclaración también de parte, justo que dijiste lo del médico clínico. El Reiki nunca va a reemplazar a la medicina tradicional. Sí va a acompañarla a la medicina tradicional porque te va a aliviar en cuanto, por ejemplo, a lo mejor vos estás en una persona que no sos vos la que está enferma, pero sí estar acompañando a alguien y te va a aliviar a vos también en esa ansiedad, esos nervios que tenés. Claro. Hasta una persona que por ahí tiene una enfermedad terminal también le va a aliviar esos síntomas que puede tener. O sea, va a acompañar a la medicina. O sea, no te va a sanar un cáncer, por ejemplo. Y hay casos en que sí se acompañe al tratamiento. Claro. Pero sí va a acompañar siempre al tratamiento médico. No va a reemplazar jamás a la medicina. Tampoco tiene nada que ver con la religión porque hay unas personas que tienen un poco de confusión con eso. Exactamente, sí. No tienen nada que ver con la religión. He escuchado gente muy, muy cerrada en una religión y que no permiten, por ejemplo, hablar siquiera de estas alternativas. Exactamente, la terapia de Reiki no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Cualquiera que diga lo contrario está equivocado. Sí, pero es algo que es muy positivo. Y además, bueno, te resuena, te decía, porque a lo mejor conociendo de qué trata, por ejemplo, cuando empecé a constelar también, me encantó, me pareció algo que me cambió la vida realmente. Sí. Y cuando yo le comentaba a otras personas, así como me comentaron a mí, a mí me resonó muchísimo. Y dije, yo quiero hacer eso, necesito hacer eso. Y otras personas no tanto. Entonces un día le pregunto a la facilitadora, le digo, ¿por qué puede ser que hay algo que es tan bueno? No, todos lo quieran hacer, digamos. Exacto, me dijo, cada uno tiene su momento. Cuando uno esté preparado, ahí va a buscarlo directamente. Y cada uno tiene su necesidad también, ¿no? Exacto, no es por ahí como en la enfermedad física que vos sabés que tenés eso y tenés que ir. O sea, el otro está adentro. Hasta que vos no te decidas a cambiarlo, no te decidas a sanarlo, nadie te va a poder decir, che, haz esto. Igual te pueden llevar a hacer, pero si vos no estás convencido o no lo sentís o no empatizás con eso, tampoco. Para nada, porque somos energía. Nosotros permanentemente atraemos y repelemos otras energías. Nos cruzamos con personas, situaciones y momentos que hacen nuestra evolución. O sea, en el momento exacto en que deba ser, será. Será, exactamente. Es como decíamos, cuando algo es para vos, va a ser tarde o temprano, pero va a ser ese camino para vos, digamos, para uno. Exacto, porque por más que te diga 200 veces que es bueno, si a vos no te nace, va a ser algo que vas a estar haciendo sin gusto, sin placer, sin ponerle en tu energía. Y sin creerlo. Y sin estar convencida y todo lo que, todos nosotros estamos en nuestra mente, tiene un poder increíble. Entonces, todo está dentro de nosotros. Todo lo que nos eleva y lo que nos hunde, está dentro de nosotros. Somos los únicos que manejamos nuestra vida. Vamos creando a través de nuestra mente, ¿no? ¿Y qué es Kundalini, María Magdalena? La energía Kundalini, la energía que todos tenemos dentro, se figura como si fuera una serpiente que está enroscada en nuestros chakras, en nuestros vórtices energéticos. Una vez que se va despertando el Kundalini, no tiene mucha más energía y tenés mucha más percepción, tenés mucho más bienestar y podés hacer muchas cosas que sean buenas para vos y para los otros también. Sería como también como ejercicios son, ¿no? Hay una parte también que es Yoga Kundalini, que no me voy a meter tampoco en ese trámite porque no es tanto lo mío, pero el Yoga Kundalini también es muy bueno porque también maneja mucha energía. Es un caudal de energía muy interesante el que tenemos nosotros dentro. No todos lo tenemos despierto, no todos somos conscientes de la energía que tenemos, pero somos una fuente de energía que estamos hermanados con el universo, o sea, somos parte de. Claro. Entonces, al momento en que somos conscientes, no podemos ser indiferentes de eso. Exacto. Exacto. Y que, por ejemplo, ¿qué ejercicio podría hacer una persona como sin llegar todavía a interiorizarse o aprender o practicar estas terapias? Pero, ¿qué ejercicio ya podría hacer alguien que nos está viendo y que por ahí está pasando, qué sé yo, por algún desequilibrio como emocional? Yo considero que lo mejor que puede hacer, porque siempre lo que le aconsejo a todo el mundo es iniciarse en la meditación. Una meditación, aunque sea breve, ya te hace un cambio en todo el día. Exacto. Si vas a arrancar tu día meditando, aunque sea cinco minutos, diez minutos, todo lo que vayas a hacer de ahí para adelante va a tener otra forma, va a tener otra impronta. Es como una limpieza. Es una limpieza. Arrancar el día haciendo el ejercicio de meditación es como... Arrancar el día meditando y agradeciendo creo que te cambia la vida. Puedes tener un montón y si no sos agradecido es lo mismo que no tengas nada. Claro. Si vos sos agradecido con vos mismo y te das cinco minutos, diez minutos, vos mismo vas a cambiar tu vida meditando. Pero hay meditaciones que por ahí cuestan, porque uno tiene la cabeza llena de cosas, porque a veces te levantas tarde. Sí, es difícil parar un poco, correr un poco al mundo y... A veces cuesta. Cuesta. Pero es parte de la práctica, con la práctica puedes empezar. Y por ejemplo, para hacer esas meditaciones, supongamos yo, bueno, me quiero levantar a hacer meditación, pero no lo sé hacer. Hay, por ejemplo, en YouTube, tipo tutoriales, por denominarlos así, para que la gente pueda aprender. En YouTube hay un montón también de herramientas y de ayuditas que son meditaciones guiadas y cómo focalizar la mente. Pero lo principal es, para arrancar, una persona que nunca lo hizo, es concentrarte en tu respiración. El sentir cómo ingresa el aire, cómo sale el aire, cómo te relaja. Eso ya es fundamental, el focalizar. Y puedes llegar a tener pensamientos que se cruzan. Claro. Porque, ay, que voy a comer al mediodía, o que voy a cocinar, o que los chicos a la escuela. Estás como meditando, pero estás pensando en lo que tienes que hacer. Eso va a suceder, porque es normal que suceda. Cuando uno encuentra ese pensamiento, que es el que está interfiriendo, empezar de vuelta. No tiene nada que ver, no es que va a decir, bueno, chao, no puedo, listo. Iniciar de vuelta. Y a la larga, van a empezar a controlar esos espacios que son de tranquilidad, que son un regalito, un mimito, que uno hace a la mañana. Un espacio que uno se toma de cinco minutos, digamos. Es un ratito, exacto. Cuarenta minutos de meditación. Hay gente que lo logra y lo felicito, porque puede tener la disposición mental para tanto. Pero con que uno lo haga cinco, diez minutos, ya te hace un cambio. Salís a la vida con otra... Con otra energía, digamos, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer a la mañana y también antes de dormir. Sería fantástico si lo puedes hacer a la mañana antes de dormir, porque entonces dormís con una plenitud, con la tranquilidad de sacarte encima eso que trajiste de todo el día. Porque nos cruzamos todo el tiempo con personas que están muy... Cargadas también, ¿no? Sí, cargadas, que no es culpa suya tampoco, es la vida misma que les carga. Pero el problema siempre va a estar ahí, igual, es como vos la tomes a la vida. Exactamente. Podés ir por la vida fastidiado y cansado y enojado y podés ir por la vida feliz y contento. El tema es que lo vas a ir transmitiendo a tu entorno. Claro. Que todo eso va a seguir como intoxicado, digamos. Exacto, o sea, no tanto por... O sea, más allá de que uno tiene que tener el amor propio de quererse y amarse a sí mismo, también hay un poco de consideración con el resto. Si vos sabés que la persona está trabajando 80 horas en un lugar y vas a entrar con esa mala onda, con esa carga, ¿con qué necesidad? Sí. Pudiendo hacerle un ratito de alegría y decirle, hola. Si bien hay como mucha tensión hoy por hoy, sobre todo en nuestro país, bueno, con... qué sé yo, con tantos problemas también económicos, políticos, pero también hay como una nueva ola de gente que busca también esta otra salida, que se está despertando un poquitito a estas alternativas, a estas terapias, a buscar, bueno, no, basta, ya no quiero más, el de quejarme todo el día, o de cruzarme con el quejoso, la quejosa. Sí, 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 hay una búsqueda, hay una intención, hay una intención de... una intención y una necesidad de plenitud, pero permanentemente, y no todos por ahí saben cómo lograrlo, por eso me parece que es fantástico estos espacios que vos nos das para que podamos transmitirlo y comentarlo, y que sí se puede, no es un proceso fácil como todo, pero sí se puede estar un poquito mejor y hacer un poquito más liviana nuestra vida y la vida de las personas que nos acompañan también. Exactamente, bueno, y Reiki lo puede, o sea, se puede hacer Reiki a una persona de cualquier edad, digamos, Exactamente, se pueden hacer a personas embarazadas, a personas que a lo mejor recién tuvieron su bebé y están como con ese cansancio propio del parto, personas de edad avanzada, enfermos, no enfermos, niños, animales, casas, podés hacer Reiki a cualquier situación o cosa, podés hacer mucho bien sanando lugares, a lo mejor tú sentís que tenés una energía extraña en tu casa o porque por ahí nosotros... Tantamente eso también se puede hacer, claro. Exacto, nosotros venimos divinos de la calle y traemos todo a nuestro espacio, en nuestro reino. Y a veces viene gente a nuestra casa, no es que tal vez ni nosotros, sino a veces vino alguien a visitarte y te dejó, parece toda la mala onda. Sí, y a lo mejor tampoco fue la intención de esa persona, sino que ya venía con eso de afuera y cargado como todo en la vida, te lo deja, porque uno a veces está muy receptivo a esas cosas también. Claro. Y entonces también se puede limpiar todo. Y ahí es como ejercicios como para limpiar los espacios, ¿no? Sí, exactamente, para hacer el cambio energético, digamos. El cambio energético. ¿Y cómo la gente te puede localizar? Por ejemplo, que haya personas que... Que quieren engancharse con lo que haces, ¿cómo pueden...? Estoy en las redes o por teléfono. Bueno, hoy a la noche empieza un programa en radio, así que vamos a estar conectados por ahí. Y contémosle a la gente qué radio, qué horario, cómo puede... ¿Cuáles son los lunes a las nueve de la noche? Sí. Es CBFM 93.5. 93.5. Así es, así que vamos a estar con buenas vibras. Ay, qué lindo. ¿Y eso es todos los días? Por ahora los lunes. Ah, los lunes. Sí, vamos a arrancar los lunes. Hoy tengo un invitado de honor, que es mi maestro, Norberto Burman, que va a estar acompañando, un honor que pueda asistir así, charlamos un poquito más de todas las terapias de Reiki. Y Norberto Burman, porque vos lo citaste mucho inclusive antes... Sí, yo lo admiro muchísimo porque una persona tan generosa comparte sus conocimientos de una manera tan maravillosa porque tiene mucha luz. Entonces es tan generoso en todo lo que da que vos decís, necesito también transmitirlo a otras personas. Es como transmitir su legado un poco. ¿Y ellos, por ejemplo, se forman acá también o se forman mucha gente que viaja a la India? Norberto tiene muchísimos años en esto. Creo que tiene, sin ánimo de equivocarme, creo que son como 20 años en Reiki. Y sí está formado por maestros también. Uno siempre en el Reiki, que tiene sus cinco principios, siempre se honra a los maestros. Y de hecho hay muchas personas que tienen la foto de sus maestros iniciados en Reiki. Ah, mirá vos. Porque el honrar y el agradecer es parte de los principios. El estar en eje también tiene que ver con eso, de estar todos los días agradeciendo a todas las cosas que nos suceden. Nosotros en la vorágine de la vida no nos damos cuenta de muchas cosas que son mínimas. Entonces ahí es donde nos enojamos por cualquier cosa, creemos que todo es un problema. O sea, todo mal hoy, tipo el día todo mal porque como que todo se fue, todo lo que te fueron los hechos que te van sucediendo, aunque sea mínimo como que trabas, viste, qué sé yo. Sí, no, pero nos creemos que todo es un problema y realmente no es un problema. Problemas son otros. Estas son situaciones que nos pasan y que nos hacen tener dos opciones. O te tirás a llorar y a ver qué pasa o decís, bueno, vamos de vuelta. Son situaciones que te pone la vida para demostrar hasta dónde va tu fortaleza como persona. Y también se agradecen a esas cosas porque lo que... ¿Son como pruebas? ¿Serían o...? Yo creo que sí, son enseñanzas. Porque más allá de que a todos nos pasan cosas, han pasado cosas, de las cosas buenas que son divinas y geniales, les tengo un hermoso recuerdo, pero de las cosas malas, tengo un profundo agradecimiento a eso. Del aprendizaje, ¿no? Porque de esas cosas malas que salí a lo que soy ahora, digamos, esas cosas malas me hicieron lo que soy en este momento. Si no hubiese pasado por esas situaciones que en ese momento fueron tan malas, dramáticas y tristes o lo que sea. Así que parece que no hubiera como... Claro. Que ingresamos en un pozo. Exacto. Con ciertas situaciones, ¿no? Sí, sí, pero esas mismas situaciones son las que hacen que nosotros evolucionemos como personas. Y es parte de nuestra evolución. A lo mejor hace 20 años atrás te gustaban ciertas cosas, que está perfecto, y hoy en día no. Claro. Pero si fuera a decir de otra manera, qué triste. Sí, es como que todo igual. Qué triste que te siga gustando lo mismo que hace 20 años atrás. Sí, 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 exacto. Es parte de la evolución y todas las cosas por ahí que uno dice qué drama, qué feo, que en su momento está bien, que te hacen sentir mal y te hacen un dolor. Pero te enseñan, te dejan una enseñanza. Y te hacen agarrar, barajar las cartas de vuelta, reinventarte de vuelta, ver qué querés, qué no querés, qué te sirve, qué no te sirve. Y hoy es como que las personas estamos como en una constante reinvención, ¿no? Antes pasaba, por ejemplo, en lo laboral, para dar un ejemplo, ¿no? Que uno, que si yo estudiaba para ser abogado, médico, y toda la vida sin ir más lejos. Yo estudié la licenciatura en turismo y me encontré con una amiga en Asunción que, por supuesto, de que se recibió, ella tiene una agencia de viajes en la asunción. Y dice, ya estoy como un poco cansada de estar en la agencia de viajes. Y le digo, reinventate. Sí. O sea, antes tal vez era como que éramos una cosa y teníamos que toda la vida hacer eso. Exacto, y cansa. Porque perdés la pasión. Y hoy está el permiso de decir, bueno, basta, no quiero estar más en la agencia de viajes. Bueno, me reinvento y tal vez, qué sé yo, no sé. Es que cuesta mucho reinventarse. No es para cualquiera. No es para ser tomada con cada rato. Es un proceso medio doloroso, por así también decirlo un poquito, que tiene altibajos y son más los bajos que los altos. Y te cuesta, pero si vos estás decidido a que eso es lo que vos creés y que vos confías en tu corazón, porque el corazón es el que sabes. Exacto. Si sabemos escucharnos nosotros mismos, creo que vamos por el camino correcto. Ese también es el tema, ¿no? Es que tenemos tantas interferencias, tanta información todo el tiempo que no tenemos momento para nosotros. Y ahí está lo buenísimo de la meditación, que ese es un momento para estar con vos mismo. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena? ¿Qué cosas querés de la vida? ¿Qué cosas ya no más? ¿Qué cosas no querés más de la vida? ¿Ya no querés más o ya no podés aceptar más? Sí. Bueno, me encantó, la verdad que me encantó. Ay, qué lindo. Porque aparte, es como te digo, bueno, obviamente Reiki lo conocemos de toda la vida, pero justamente entrar y conocer los detalles, también sientes que tal vez es la primera vez que escuchas de la existencia de estas terapias. Hay mucha gente que desconoce las terapias alternativas y realmente hay mucha gente que necesita ayuda, que necesita una mano, porque uno por ahí conversando con alguien, ¿por qué estás así? Exacto. Sí, cierto. Y también como comentó Belén más temprano, a veces tenés todo para ser feliz, pero te está faltando algo. Y no es que te esté faltando algo, te está faltando mirarte a vos misma. Bueno, no podemos dar lo que no tenemos. Sí. Entonces, ¿cómo podés pretender que tu vida esté en plenitud si no la estás teniendo vos adentro tuyo? Exactamente, es así, primero de adentro para el mundo, para afuera, ¿no? Bueno, entonces hoy que la gente tiene que escucharte a las 9 y media, 21 y 30. Le invito a escuchar buenas vibras. Por la sintonía, me dijiste. 93.5. 93.5. CB FM. También se puede ver por internet. Ah, buenísimo. Eso está genial. Por eso es CB porque sí. Ah, CB. Ahí tenemos, mira, buenas vibras. Bárbaro. Y María Marta, y contame si la gente te quiere escribir para consultar. Sí, puedo escribir por las redes, no tengo ningún inconveniente, siempre estoy atenta a todas las consultas, porque hay mucha gente que se interesa. Ahí están mis teléfonos. ¿Y se dan talleres también sobre...? Se suelen dar talleres, que esos son los que los da Norberto, da las iniciaciones y los talleres. Y ya te digo, es algo que deberían hacerlo, conocerlo, practicarlo, por lo menos animarse a conocerlo. Y ahí ver cómo les resuena. Nunca hice reiki, te cuento. Ay, bueno, estás invitada. Sí, 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 tengo que... Vas a ver la sensación tan plena que se siente. Voy a hacerlo. La verdad que siempre, viste, me hacía el ruido, pero bueno. Yo conocí reiki sin querer, por casualidad, cuando fui a Capilla del Monte, a Córdoba. Ah, qué lindo. Me cambió la vida la persona que en ese momento me alquiló la cabaña, que son las Pacuas del Oricotorco, que ya tenía que ver con... Entonces decías, las Pacuas, qué hermoso, cómo me gustan las Pacuas. Siempre me gustó todo eso. Sí. Y sin querer la dueña, era maestra reikista, además. Y bueno, charlando, charlando, charlando. Su esposo era un traductor de Saint-Sui para Latinoamérica. Los dos de Buenos Aires, con su familia, sus cosas, su historia. Sí. Se conocen en Capilla del Monte, enloquecieron por el lugar, largaron todo lo que estaban haciendo, se pusieron las cabañas y se ponen a Capilla del Monte. Qué lindo. Me hace reiki y a mí me dijo, ¿qué pasó acá? Me cambió la vida, vuelvo a Corrientes y acá alguien tiene que hacerme reiki, por favor, te lo pido. Vos querías continuar con eso que te había hecho también. Exacto, yo necesitaba que algo que me devolvió tanta plenitud y tanta tranquilidad que yo quería seguir teniendo. Entonces, bueno, ahí fue que empecé a conocer estas bondades que me enamoraron. ¿Y todo esto hace cuánto? Y ya esto hace como cuatro años, más o menos. Claro, que ya llevas este camino. Sí, 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 siempre me resonaba, pero porque yo sé, algo más tiene que haber, algo más que solo el trabajar y pagar cuentas, digamos. Claro, exactamente. Que te haga sentir bien. Que la cosa material. Las cosas materiales son decoración. Sí, exactamente. Bueno, me encantó que estés. A mí también me encantó venir, Gabi. A mí también me encantó venir acá con nosotros cuando quieras. Acá estamos, por ahí un día podés venir y nos enseñar bien el tema de las, como dijimos, de los chakras. Tenemos un montón de chakras, tenemos siete principales, pero después tenemos 21 chakras en todo el resto del cuerpo. ¿Y esos serían los puntos por donde ingresa la energía? Exactamente, son nuestros canales energéticos. De hecho, en la mano tenemos dos, en los pies, viste que hay masajes que son para, bueno, tenemos pequeños vórtices en todo el cuerpo. Ah, mirá, bueno, tenemos mucho para aprender y mucho para investigar con el objetivo, por supuesto, de estar mejor. Siempre es bueno estar bien, así que mientras todos busquemos estar bien, todos vamos a estar mejor. De encontrar un equilibrio, de encontrar un equilibrio porque no podemos seguir en esta vida que sea una vorágine, el estrés, las preocupaciones. El dejar de disfrutar, cuando uno pierde el disfrute, ahí es como ya un problema porque ya que no te genere nada tu vida, tu hijo, tu familia, tu perro, tu... El salida, ver tu plantita que floreció, qué hermosura, y no, ya no, que no te importe más nada, es como que... Que no te movilice, exactamente, ese es un llamador de atención. Y te cambia mucho la vida cuando vos vas por la vida con otra impronta, cuando vas sonriente, cuando vas tranquilo, cuando vas alegre, se nota, las otras personas lo notan también. Exactamente. Y realmente lo contagias, porque así como contagiamos nuestra mala onda, también contagiamos la buena onda. Es contagioso, uy, qué lindo sería así como una ola de buena onda que venga. Ay, sí, se necesita. Igual como somos energía y permanentemente atraemos y repelemos, nos cruzamos con gente que tiene buena energía. Sí, 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 cuando tenemos buena energía. Cuando tenemos buena energía, es verdad, sí, sí. Me parece que también es que ahí se dieran los hechos que nos suceden y que nos pasan cosas buenas. Claro, es como que todo, es todo un combo de situaciones positivas que vos vas atrayendo y más, 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 más general. Exactamente, así también es lo contrario, viste, que ves a la persona así, pero no puede que a esta persona siempre le pasa todo lo malo. Sí, y es porque... Porque vos lo estás atrayendo. Exactamente. Involuntariamente estamos conectados, entonces como que cuanto más das, más recibís. Si vos das, no tenés que estar pendiente por ahí, o nos tenemos que estar pensando en lo que vamos a recibir, tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos dando. De lo que estamos dando al universo. Exactamente. Lo que estamos tirando para afuera, me encantó y seguramente vamos a tener más de estas charlas. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, y todo el éxito y los mejores deseos para hoy en este nuevo ciclo que arrancamos en la radio. Espero a todos, espero que les guste, espero que se sientan cómodos, porque en realidad lo que queremos es transmitir una buena vibra a la gente. Hay que vibrar alto, vibrar alto y estar sobre el universo. Ajá, buenísimo, hay que vibrar alto, me encantó, eso lo voy a decir todos los días ahora. Bueno, gracias por haber tomado el tiempito de compartir con nosotros en esta siesta de lunes. Pero es un placer. Así que bueno, las puertas abiertas para cuando quieras, porque seguramente mucha más información tenemos como para transmitir a la gente. Ojalá que sí, que la gente sepa que hay muchas cosas que hacen bien. Exacto. Como hay muchas cosas que a lo mejor hacen mal, todo el día lo vemos permanentemente, hay otras cosas que pueden hacer que sea más liviana la carga. Exactamente, y agarrarnos un poquito de eso. Bueno, todos los éxitos y felicitaciones. Y nosotros nos vamos a un corte chiquitito para hacer nuestro cierre de nuestro lunes. Acá en María Delirio TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!